En Argentina continúan los juicios en contra de los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar entre 1976 y 1983. Heridas abiertas que aún esperan justicia. Argentina avanza con los juicios de lesa humanidad. Más de 500 responsables ya han sido enjuiciados por los crímenes imprescriptibles cometidos en la última dictadura cívico-militar. La verdad que creo que es en realidad un triunfo de todos. Es una respuesta maravillosa que la democracia le dio sobre todo a las madres y a las abuelas que ya en plena dictadura empezaron a pedir justicia. A todos esos que padecieron los indultos, el punto final, la obediencia a vida. Evidentemente el comienzo de la etapa de justicia en Argentina trajo un fortalecimiento para la democracia como ningún otro hecho. Hasta el momento se encuentran procesadas 1.132 personas y 558 ya recibieron su condena. Se van desarrollando al día de la fecha 13 juicios orales y públicos. Y al mismo tiempo el Estado Nacional a través de la política de sitio de memoria viene señalizando y generando políticas de memoria en los lugares que fueron centros clandestinos. Los organismos hoy son lugares de vida, son lugares de museos, son lugares en donde se difunden políticas de educación y derechos humanos. En conjunto con los organismos de derechos humanos también se investiga el plan sistemático de sustracción de menores, habiéndose restituido la identidad de 115 nietos. Requirió del coraje, requirió de la convicción y la sensibilidad de un presidente y luego de otra presidenta como Cristina Fernández de Kirchner de poder llevar adelante estos juicios, estas políticas que sin duda revisan el pasado en función de las condiciones de vida del presente para construir una Argentina del futuro que, como dijo Néstor, definitivamente terminó siendo el cambio. Condena a Miguel Ovaldo y Chico Lás de las demás condiciones sobre antes en autos a la pena de reducción perpetua. Gracias a la incesante lucha de los organismos de derechos humanos y a las políticas de Estado implementadas durante los gobiernos kirchneristas, hoy la memoria, la verdad y la justicia se hicieron posibles. Marina Pañuti, Telesur, Buenos Aires.